El 2020 representó para los nicaragüenses un año de violencia y crímenes, según los resultados de un estudio presentado por la socióloga Elvira Cuadra. Esta es una gráfica que muestra claramente cómo este tipo de violencia letal es una tendencia sostenida desde el año 2019 y no solo sostenida, sino que se ha incrementado. Pueden ver la línea azul es el año 2019 y la línea roja es el año 2020. Se puede ver la enorme brecha de crecimiento que hay de un año a otro, con excepción, por ejemplo, del mes de julio de 2019, donde hubo un pico muy alto de asesinato. Pero en el 2020 tenemos en septiembre también un pico bien alto. Y es importante decir también que durante el 2019 el promedio de asesinatos por mes fue de 20.6, mientras que en el 2020 es de 22. Eso significa que al menos 22 personas en el 2020 fueron víctimas de asesinato en el transcurso de un mes. Expone que la violencia política y la impunidad en Nicaragua han representado un incentivo para el crimen organizado en la nación. Un dato que llama la atención y es el hecho de que un porcentaje importante de los asesinatos son cometidos por grupos de hombres. Entonces, allí probablemente hay un trasfondo político que no se puede ver en los datos, digamos, o en la evidencia que hemos recopilado, pero que nos permite formular dos hipótesis. La primera de ellas es que la violencia política se está extendiendo a formas de delincuencia común. Es decir, hay grupos de personas que se han encontrado en la violencia política y el estado de impunidad que prevalece en Nicaragua un incentivo para cometer formas de delitos comunes, como los asaltos, por ejemplo. Marcos Medina, Noticias 12.